Hola chicos, ¿sabías que dolor de la espalda podría tener su origen en una mala respiración? Hoy te enseño junto con James cuatro ejercicios sencillos para mejorar tu respiración y airarte con las tensiones en la espalda. Cuando airamos los pulmones con aire y abrimos el pecho, no solamente ganamos más energía, sino también mejoramos los tejidos, la postura, la circulación y la digestión. Desgraciadamente no respiramos como deberíamos, respiramos muy superficial y no utilizamos toda la capacidad pulmonar que tenemos. Por eso me gustaría enseñarte hoy cuatro ejercicios sencillos para mejorar tu respiración. En primer lugar deberías saber que el músculo más importante de la respiración es el músculo diafragma que se ubica debajo de las costillas y que tiene muchas conexiones con el resto de nuestro cuerpo. Por estrés, por falta de ejercicios, por malas posturas, este músculo tiende a agotarse y puede provocar problemas vasculatorios, problemas con la columna, problemas posturales, digestivos, problemas en la pelvis, por lo cual podemos sufrir por ejemplo una lumbalgia. Por otro lado tenemos los músculos pectorales que están mucho tiempo sentados, igualmente tienen a agotarse y no me permiten una respiración profunda y una buena postura. Por eso hoy nos vamos a dedicar a estos dos músculos para mejorar tu postura, quitar las tensiones de la espalda y ampliar la respiración. Los próximos cuatro ejercicios son muy sencillos y efectivos, pero como siempre la clave está en la continuidad, así que intenta hacer estos ejercicios entre tres y cuatro veces por semana para que sientas el efecto. Antes de empezar con los ejercicios, si te resultan útiles, danos un me gusta para que lleguen al mayor número de personas posible. Y si aún no has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas contenido como este. Ok, vamos a empezar con nuestros ejercicios. Es importante que mantenemos una respiración profunda y lenta. Siempre vamos a respirar por la nariz y exhalamos por la boca. El primer ejercicio consiste en relajar y estirar el músculo del fragmento y lo vamos a hacer en la posición boca arriba. Nos ponemos tumba, por ejemplo, encima de la colchoneta, con las piernas flexionadas y con la espalda bien recta. Primero vais a colocar las manos debajo de las costillas en el centro. Cuando inspiramos, con las limas de los dedos, estiramos hacia arriba y hacia afuera nuestra caja torácica. Y al exhalar, empezamos a masajear lentamente a lo largo del músculo y del fragmento hacia los dos lados. Repetimos, cogemos aire, las manos se colocan en el centro y estiran hacia arriba. Y al exhalar, empiezan a deslizarse a lo largo de los castillas hacia los lados. Repetimos este ejercicio cinco veces. Otra opción como estirar este músculo del fragmento es una posición sentada, como la veis ahora con James. O bien podéis dejar las piernas así, en flexión y sentaros encima de los talones, o podéis igualmente cruzar las piernas. O os podéis sentar encima de una silla, lo que os parezca más cómodo. De nuevo, vamos a colocar las manos en el centro de nuestra caja torácica, el centro de la alfragma. Enganchamos con las limas de los dedos. Cogemos aire y estiramos hacia atrás. Y al exhalar, inclinamos el tronco hacia adelante. Pasamos con las manos justo por debajo de nuestras costillas, hacia los lados. Cogemos aire por la nariz y el exhalar, soplando por la boca, volvemos a masajear despacito el músculo del diafragma por los dos lados. Repetimos el ejercicio hasta cinco veces. En el siguiente ejercicio, vamos a solamente estirar el músculo del diafragma. Para eso, nos tumbamos otra vez en posición sopino, es decir, boca arriba, encima de una colchoneta. Y esta vez nos ayudamos con dos almohadas que colocamos justo en la parte baja de los dorsales y en la parte alta de los lumbares, donde tenemos la inserción de este músculo del diafragma. Ahí dejamos las piernas en flexión, colocamos debajo de la cabeza o bien una almohada o una pequeña toalla para que no caiga mucho hacia atrás. Y dejamos los brazos cayendo hacia afuera en la botaza externa para poder abrir lo que es la caja torácica. Cogemos aire por la nariz y exhalamos bien por la boca. Y ahí sentimos como esa parte se está abriendo, incluso la parte del pecho. Mantenemos la posición durante un minuto, un minuto y medio. Intentamos profundizar la respiración y relajar la espalda. Podemos igualmente hacer este estiramiento encima de una pelota grande o un fútbol. Si tenéis esta pelota en casa, os posicionáis también con los brazos hacia afuera, dejándolos las piernas o bien flexionadas o bien un poco estiradas y respiramos ampliamente. Vamos con el tercer ejercicio. Y ahora lo que vamos a hacer es estirar toda la parte lateral de la caja torácica y del músculo diafragma. Esta vez nos tumbamos de lado y nos ayudamos con dos almohadas debajo de las costillas a estirar esta parte lateral del diafragma. Igualmente vamos a estirar el brazo de arriba y la pierna de arriba para estirar un poquito más, para alargar las fibras musculares y para poder respirar más profundo. Cogemos aire por la nariz, sentimos como se estira toda la parte lateral y exhalamos despacito por la boca. Podemos hacer este ejercicio igualmente si tenéis una pelota fútbol en casa, colocándonos de lado con el brazo y la pierna extendida y manteniendo esta posición durante un minuto, un minuto y medio. El cuarto ejercicio consiste en estirar el músculo pectoral. Para esto nos vamos a sentar en la posición como la podéis ver con James, apoyándonos encima de los talones. Colocamos las manos hacia atrás, bajamos los hombros, aqueamos la espalda y vamos a meter el mentón un poco hacia adentro. Ahí podéis ver como él está abriendo el pecho y ahora con una buena respiración, inspirando por la nariz y expirando por la boca, esas fibras se abren y se estiran y sentimos un buen estiramiento por la parte delante. Mantenemos durante un minuto, un minuto y medio, esta posición. Espero que te sirven estos ejercicios, son muy sencillos y efectivos. Intenta hacer estos ejercicios diariamente o como mínimo tres veces por semana. Si tienes alguna pregunta para nosotros, deja esa pregunta abajo en los comentarios e intentaremos responder a tu pregunta lo antes posible. Mantente sano y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!